www.achiras.net.es, el portal de Girón. Los trabajos iniciados en el 2014 contemplaban la reconstrucción de la vía hasta dejar la asfaltada desde Cuenca hasta Pasaje en una extensión de 142 kilómetros. Pero el ministro de Transportes y Obras Públicas, Paul Granda, ha confirmado que en el gobierno de Correa se contrató solamente un mantenimiento y mejoramiento por 31 millones de dólares que luego se incrementó a 38 millones. Esta vía ha sido una larga aspiración de todos los habitantes del cantón, de los cantones por los que cruza esta importante arteria y ahora vemos que tenemos un avance significativo. Por la conexión con la costa y lugares turísticos como el Valle de Yunguilla, la carretera soporta alto tráfico vehicular, principalmente el fin de semana. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas está consciente de las condiciones actuales de la vía, por eso... Con esto le vamos a dar unos cuatro años más de vida útil. Al momento tenemos ya un avance de aproximadamente el 80%. Entendemos nosotros que en los próximos 60, 70 días de la obra estará entregándose a la ciudadanía, a todos los transeúntes, a todas las personas que utilizan los vehículos. Sí, misma que tiene que quedar con adecuada infraestructura vial, debe quedar con adecuada señalización informativa, preventiva, de tal manera que podamos tener infraestructura general en adecuadas condiciones, pero sobre todo seguras. Toda la vía en el tramo que compete a Girón presenta trizaduras, principalmente en el carril derecho considerando la dirección Girón-Cuenca. Los trabajos contemplan el reemplazo de losas dañadas y asfaltado de tres kilómetros. Los recursos contractuales no alcanzan para el arreglo total, se informó. Sin embargo, está buscando los recursos para en una nueva etapa y colocar en el resto de los que nos faltan. Y así daríamos unos cinco a diez años de vida útil. Los trabajos que se vienen realizando no son las soluciones definitivas para los próximos 20 o 30 años. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene previsto que a lo largo del año 2018, realizar los estudios que nos permitan ya el mejoramiento integral de esta vía. Estamos solicitando al Ministerio de Obras Públicas que consiga recursos para lo más pronto posible, antes que se deteriore totalmente, colocarla sobre carpeta que le llamamos. Al momento nosotros tenemos esta vía que estamos garantizando una serviciabilidad de por lo menos tres, cuatro, cinco años. Y durante ese lapso se van a generar los correctos trámites para hacer un mejoramiento. Sobre los préstamos solicitados y que debían invertirse en esta carretera. Tengo entendido que el gobierno chino sí había prestado, pero como ustedes saben, el país tiene muchas provincias y parece que en otras provincias posiblemente las carreteras estuvieron más dañadas y dieron prioridad a esas. Desde ya se piensa en el mejoramiento. Mejoramiento que ya está en proceso inclusive de financiamiento. El señor ministro está realizando gestiones ante organismos multilaterales de crédito que puedan aportar con esta vía, cuyo monto de mejoramiento estaría aproximadamente. en unos 80, 90 millones de dólares. Los usuarios de la vía tienen reparos a los trabajos que se ejecutan. Se cumpla el ofrecimiento que hace el señor gobierno, porque vean en otras provincias como son. El asfalto es completo, es nuevo, no importa pagar un peaje mientras se dé mantenimiento. Pero en cambio aquí vienen, le arreglan tramos, tramos, tramos. De resto queda lo mismo, para siempre queda lo mismo. Se daña una parte, de nuevo arreglan otro lado. Vienen a dar lo mismo, que no hicieran nada. Supuestamente el gobierno debe interesarse en arreglar toda la vía, no solo los tramos, porque la mayor parte de los tramos es que están destruidos ya, es por los camiones pesados. Y muy bien sabemos todos, que el camión pesado destruye la vía y el cemento se parte y hacen los baches muy grandes. Es bien peligroso, para los carros pequeños especialmente, es bien peligroso, porque se caen huecos, se revientan las llantas, se destruye el carro prácticamente. Gracias. 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 Gracias.